Hola a todos, yo soy la doctora Rosana Bonacía, catedrática CONACYT en el Instituto Politécnico Nacional CEPI-ESIA-UNIDA-ZACATENCO, y les voy a hablar de un análisis del estado del mar en la costa de Ensenada, en Baja California, mediante modelado numérico para la extracción de la energía del oleaje. Es importante para mí comentarles que este trabajo se realizó en colaboración con Celsin Hernández Sánchez, quien es actualmente estudiante de doctorado en la UNAM, y la doctora Chiara Scaini, investigadora del Instituto Nacional de Oceanografía y Geofísica Aplicada en Udine, en Italia. Este trabajo ha sido publicado recientemente en el Journal of Marine Science and Engineering, bajo el título que pueden ver en esta diapositiva, para que si están interesados lo puedan descargar gratuitamente de esta revista Open Access. Antes de platicarles de la metodología aplicada para el estudio de este trabajo, les quiero hacer una pequeña introducción para poder contextualizar la problemática de la necesidad de obtener energías renovables y en particular derivadas del oleaje. La investigación y la inversión en energía marina pueden ser muy importantes para ayudar a reducir los problemas ambientales, como por ejemplo la contaminación y la producción de CO2, así como para superar y compensar la reducción progresiva de los combustibles fósiles. De hecho, la contaminación y la producción de energía a través de combustibles fósiles están estrechamente vinculadas entre sí. El petróleo, el carbón y el gas natural son las principales causas de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, con un efecto muy claro sobre el aumento de la temperatura asociado al cambio climático y muchas otras consecuencias negativas sobre el medio ambiente que ya son reconocidas a nivel mundial. Además, incluso si los combustibles fósiles todavía están disponibles en este momento, ellos constituyen una fuente finita de energía y por lo tanto representan una fuente de conflicto. Se estima que a nivel mundial el potencial energético que se puede extraer del medio marino con, por ejemplo, la explotación de corrientes o mareas o oleaje o gradiente salino y térmico es en promedio del orden de 2.7 terawatts. Y si comparamos este valor con los datos de consumo energético global que se pueden encontrar en la base de datos de la Agencia Internacional de Energía, se puede ver que la energía marina constituye un recurso que podría cubrir las necesidades eléctricas globales. Entonces, veamos un poco la metodología aplicada en este específico trabajo. Este trabajo tiene como objetivo principal la estimación de la eficiencia de una central undimotriz y para poder hacer esto es necesario ejecutar un modelo de generación y propagación de olas para el área de estudio. Esto se hace con simulaciones numéricas que en este trabajo se realizaron con el modelo Simulated Waves Near Shore acoplado con el modelo Advanced Circulation. Entonces, el modelo que se utilizó es el Swan Massage Circle. El proceso de modelado requiere naturalmente unas variables meteorológicas de entrada como son los componentes horizontales de la velocidad del viento y la presión de superficie en una malla computacional. Pero para comprender la variabilidad y para considerar la variabilidad de las condiciones meteorológicas y evitar la realización de un gran número de simulaciones, en este trabajo se aplicó la metodología estadística del año meteorológico típico para la zona de estudio, naturalmente. Los resultados de la simulación para alturas de olas significante y periodos picos se utilizaron para el cálculo de la energía de las olas en un número representativo de nodos dentro de la malla computacional a una distancia de aproximadamente 100 kilómetros de la línea de costa y la disponibilidad de energía se calculó para cada mes del año meteorológico típico con también el porcentaje de disponibilidad correspondiente durante cada mes y durante todo el año para diferentes umbrales de energía. Entonces vamos a ver un poco las características de la zona de estudio. Aquí en el mapa de la izquierda pueden ver la ubicación de la costa de Ensenada en Baja California y en el mapa en la derecha pueden ver la batimetría de la zona de estudio. Batimetría que es muy importante no sólo para poder seleccionar el lugar más apto para la instalación de un dispositivo de extracción de energía del oleaje sino también para poder obtener una geometría detallada para las simulaciones numéricas. El año meteorológico típico es un año constituido de 12 meses meteorológicos típicos que representan mejor las condiciones climáticas medias durante un periodo de varios años. En nuestro estudio este año meteorológico típico se calculó con base en el método original de Finkelstein y Schaffer del 1971 que fue adaptado también al cálculo de un año meteorológico típico en términos de velocidad y dirección del viento. Es importante señalar que debido a que el año meteorológico típico representa las condiciones atmosféricas típicas entonces minimiza las diferencias con la serie de tiempo a largo plazo este año no tiene en cuenta las condiciones meteorológicas extremas que pueden ocurrir en el área de estudio si se verifica por ejemplo un huracán, una tormenta tropical, etcétera, porque estas condiciones difieren fuertemente de las series de tiempo a largo plazo y entonces no se seleccionan en el proceso estadístico. La metodología que propusimos en este trabajo se basa en un conjunto de datos de viento de reanálisis global que se llama ERA 5 de 21 años del 1998 al 2018 proporcionado por el Centro Europeo de Pronósticos Meteorológicos a mediano plazo. Las variables meteorológicas que consideramos como presión superficial, componentes de velocidad horizontal y vertical a 10 metros, se descargaron para todos los puntos de nuestra malla computacional con una resolución de 25 grados que corresponde aproximadamente a 25 kilómetros y en esta imagen pueden ver la ubicación en la primera imagen a la izquierda la ubicación de los puntos en donde bajamos, descargamos los datos de viento y luego las rosas de viento del año meteorológico típico y las rosas de viento de las previsiones a largo plazo. Y las rosas de viento muestran la dirección hacia donde sopla el viento. La metodología para la extracción del año meteorológico típico es la siguiente, para cada variable los datos originales se promediaron en un valor diario y para cada mes y variable, es decir velocidad del viento, dirección y presión superficial, se calcularon funciones de distribución acumulativa a largo y corto plazo. Por corto plazo nos referimos a la serie de tiempo para el mes específico, por ejemplo el enero del 1998, mientras que por largo plazo nos referimos a la serie de tiempo de todos los eneros concatenados en el periodo 1998-2018. Luego para cada mes y variable se calcula el factor de Finkelstein y Schaffer como una función de la diferencia absoluta entre las funciones de distribución acumulativa a corto y largo plazo. El factor de Finkelstein y Schaffer final para el mes se estima como una suma ponderada de todos estos factores calculados para cada variable. Los cinco años que tienen el factor de Finkelstein y Schaffer mínimo se seleccionan como el mes del año meteorológico típico. Para cada mes candidato se calcula la diferencia cuadrática media entre los datos a corto y largo plazo y finalmente el año que tiene la diferencia cuadrática media mínima es el año representativo del mes en cuestión. Entonces en esta tabla podemos ver el año meteorológico típico seleccionado para la zona de estudio donde el enero corresponde al enero de 2004, el febrero es el febrero de 2009, etcétera. Y en este caso de esta manera es posible ejecutar el modelo de propagación de ondas durante un solo año representativo de la meteorología de varios años y garantizar la representatividad a largo plazo de los resultados pero también reducir el tiempo de cálculo. Ahora pasamos a los modelos numéricos empleados para este estudio. El modelo que nosotros utilizamos es el modelo acoplado Swan-Massad-Zirk. El modelo Swan es un modelo de olas cercanas a la costa de tercera generación que simula la generación, propagación y disipación de olas e incluye los efectos de refracción, de shoaling, de bloqueo en la propagación de olas y se ha utilizado ampliamente para simular olas en aguas poco profundas. Emplea un enfoque, cuando trabaja solo, este modelo emplea un enfoque de anidamiento. Esto es para poder evitar el gasto, los gastos asociados con la adaptación de una malla a cierta distancia de la costa, problema que se puede generar por escalas espaciales, características muy variables de las olas de viento cuando se propagan de aguas profundas a aguas someras. Es un modelo que puede correr sobre mallas no estructuradas y es eficiente y preciso en aguas someras y profundas. El modelo predice la evolución en el espacio y el tiempo del espectro de densidad de acción de las olas según la ecuación de balance de acción que podemos ver en esta diapositiva, donde no se imponen limitaciones a priori a la evolución espectral. En esta ecuación, n es el espectro de densidad de acción de las olas que depende de sigma, que es la frecuencia relativa, y teta, por ejemplo, que es la dirección de la ola. Mientras que NABLA es el operador del gradiente en el espacio geográfico, que junto con la velocidad del grupo de ondas que es CG y el vector de corriente ambiental que es U, representan la propagación de la onda en el espacio. La refracción y la difracción están representadas por la velocidad de propagación, C-teta, mientras que C-sigma es la tasa de cambio debido a variaciones en la corriente media y la profundidad. Finalmente, el término fuente, ese total, engloba todos los efectos no lineales inducidos por la acción intercambiada entre componentes espectrales en aguas profundas y someras y también toma en cuenta el efecto del viento y la fricción del fondo. Por otro lado, ADSIRC es un sistema de programas para resolver problemas de transporte y circulación de superficie libre dependientes del tiempo en dos y tres dimensiones y aplica un método de elementos finitos de tipo Galerkin continuo con elementos triangulares para resolver las ecuaciones de aguas poco profundas en un rango de escalas. Los niveles de agua se calculan mediante esta ecuación que es la ecuación de continuidad de onda generalizada donde Z es el nivel de agua, U y V son las corrientes integradas en profundidad en la dirección X y Y, H mayúscula es la profundidad total del agua que es dada por la suma entre el nivel de agua y la profundidad batimétrica. QX y QY son flujos por unidad de espesor y luego tenemos los parámetros como parámetros de Coriolis, aceleración de gravedad, presión atmosférica, densidad del agua, potencial de marea, de equilibrio newtoniano, factores de elasticidad. Y importantes son los TAUS-S y TAU-B que representan respectivamente los esfuerzos de superficie debidos al viento y al oleaje y el esfuerzo de fondo. Luego tenemos también otros términos que intervienen en esta ecuación como términos de dispersión, de cantidad de movimiento, gradientes de esfuerzos laterales y TAU-0 que es un parámetro numérico que optimiza las propiedades de propagación de fase. Cuando se acoplan estos dos modelos, esto se hace ejecutando ambos en la misma malla no estructurada, de manera que el modelo se puede aplicar a un dominio bastante amplio y entonces evita el problema del anidamiento o de la superposición de mallas en ondas estructuradas y este modelo acoplado es altamente escalable e integra la perfección, la física, desde el océano profundo hasta la plataforma. Y entonces vamos a ver cómo se aplica este modelo a nuestro específico caso de estudio. En esta imagen podemos ver la malla computacional construida para y el dominio computacional utilizado en nuestro trabajo. Para construir la geometría y la malla computacional nos basamos en un modelo de elevación digital del puerto de Ensenada. El área de estudio se discretizó con una malla no estructurada de más de 19.000 elementos con un espacio mínimo entre nodos de 900 metros cerca de la línea de costa y un espacio máximo de más de 27.000 metros en mar abierto. Luego los parámetros necesarios de entrada para forzar la generación y la propagación de las olas son la marea y el campo de viento. Entonces para las componentes de marea nosotros utilizamos la base de datos del Pacífico Oriental y en nuestro modelo se utilizaron siete componentes armónicos principales en el límite abierto que incluyen tres constituyentes armónicos diurnos y cuatro semidiurnos. Por lo que tiene que ver con el campo de viento se utilizaron las componentes del viento horizontal UIV más la presión atmosférica que corresponden al año meteorológico típico y los datos como ya les mencioné anteriormente se descargaron de un conjunto de datos ERA5 para toda la extensión del dominio computacional con una resolución espacial de 25 kilómetros y una resolución temporal de 60 minutos. El análisis de las características del oleaje se realizó en 56 nodos de la malla computacional que nosotros seleccionamos como boyas virtuales que se ubican a una distancia de 100 kilómetros de la línea de costa a lo largo de una línea paralela a la línea de costa que es la que pueden ver en esta imagen. El cálculo de la energía del oleaje se realizó sobre la base de la teoría de ondas lineales en aguas profundas según la cual el potencial energético teórico se puede estimar como en esta fórmula donde W es el frente de ola que se asume igual a un metro, RO es la densidad del agua de mar, HS es la altura de ola significante y TE es el correspondiente periodo energético que se define como la relación entre el primer momento negativo del espectro y el momento cero del espectro. Entonces los resultados que obtuvimos de las simulaciones numéricas son resultados de altura de ola significante y periodo pico eh que eh se eh se obtuvieron eh para más de cuatrocientos noventa mil registros que representan un registro eh cada hora durante trescientos sesenta y cinco días para las cincuenta y seis bollas virtuales. Sea el eh la altura de ola significante que el periodo pico se estudiaron utilizando 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 histogramas de frecuencia eh que en el caso de la altura de ola significante se describieron mediante una función de densidad de probabilidad de valores extremos generalizados que nos proporciona un valor medio y una varianza mientras que para el periodo pico eh se describió mediante una función de densidad de probabilidad normal. Estos son los resultados obtenidos para la energía del oleaje. Aquí también obtuvimos más de cuatrocientos noventa mil resultados eh que nos dieron un promedio de energía anual de dos punto cuatro kilovatts por metro. Aquí en este en la gráfica de la izquierda pueden ver eh los valores de energía calculados por cada mes del del año meteorológico típico y en la tabla a la derecha las medias, los valores promedios y las desviaciones estándar. Eh pero no solo con lo con el objetivo de analizar con más detalle la disponibilidad de energía en el área de estudio, los valores de potencial energético también se organizaron en umbrales energéticos correspondientes a valores mayores o iguales de dos kilovatts por metro, mayores o iguales a cinco y mayores o iguales a diez kilovatts por metro. Y también se calcularon los porcentajes de días en los que la energía disponible es mayor o igual a cada uno de estos umbrales. Y lo que observamos es que de los cincuenta y seis nodos que pueden ver aquí en una imagen eh más eh acercada a la a la zona de estudio. Del nodo uno al nodo treinta el porcentaje de días en los que la energía permanece mayor o igual a dos kilovatts por metro, por ejemplo, es superior al cincuenta por ciento durante los meses con mayor productividad. Mientras que en el resto de los nodos durante estos mismos meses la productividad es menos persistente. Y si todavía miramos más al detalle, podemos observar que en el nodo uno, del nodo uno al nodo ocho, se produce energía mayor o igual a dos kilovatts por metro durante todos los meses del año, con un porcentaje de días por mes que varía entre treinta y más del setenta por ciento, siendo octubre el mes que tiene menos persistencia de energía. En estos nodos también se alcanzan picos de energía superiores a cinco kilovatts por metro, que en abril y mayo se mantienen constantes durante más del cuarenta por ciento del mes. Entonces, todo este estudio nos lleva a una discusión eh que es la siguiente. Los resultados del cálculo de la energía que se puede extraer del oleaje a lo largo de la costa de Ensenada revelan que eh esta zona se puede considerar como un área de eh potencial energético bajo porque obtuvimos un promedio de dos punto cuatro kilovatts por metro. Sin embargo, también se calculan picos de cinco a diez kilovatts en los meses de abril y mayo, que son los meses de mayor productividad. Eh también realizamos eh estos cálculos eh en un a lo largo de una longitud muy grande en el mar abierto con el fin de localizar los puntos de mayor producción de energía y entonces proporcionar informa informaciones más detalladas sobre el posible posicionamiento de un dispositivo. De hecho, los resultados muestran que si aunque calculamos un potencial energético mayor o igual a dos kilovatts por metro en toda la línea, desde los nodos uno al al ocho, esta producción se mantiene persistente eh durante todo el año. Eh mientras que en el resto de los nodos es menos persistente. Eh y finalmente los valores de energía calculados nos sugieren una analogía con la situación de las costas italianas, donde los estudios sectoriales muestran que en general la energía de las olas promedio anual es inferior a cinco kilovatts por metro. Eh de hecho, el mar mediterráneo tiene en general una baja densidad energética. Aún así, la Universidad Mediterránea de Reggio Calabria en Italia ha desarrollado un prototipo eh de convertidor de energía de ondas resonantes que es un convertidor de energía de eh de las olas de columna de agua oscilante que aumenta significativamente el rendimiento hidrodinámico. Y la energía media estimada que puede producir este dispositivo durante un año con una longitud de apenas un kilómetro es de seis mil, nueve mil megawatts hora por kilómetro por año. Entonces esto nos dice que eh si se instalara a lo largo de la costa de Ensenada o más bien a lo largo de la línea de bollas virtuales que muestran mayor persistencia de energía que tiene una longitud muy grande se podría el mismo dispositivo naturalmente se podría producir eh del orden de seiscientos eh gigawatts hora por año. Entonces en conclusiones este trabajo eh presentó una metodología para un estudio de viabilidad de primer nivel eh de extracción de energía a partir del movimiento de las olas que se caracteriza por proporcionar una buena resolución espacial y temporal para el cálculo de altura de olas y periodo eh y periodo de olas y en consecuencia del potencial energético extraíble de la zona. Esta resolución se logra mediante el uso de un modelo acoplado para la generación, propagación y disipación de ondas que es el modelo Swann-Massad-Zirk que puede ejecutarse en una sola malla no estructurada para que el dominio de computación pueda extenderse a un área grande sin perder resolución espacial y para tener en cuenta la variabilidad meteorológica y no gastar mucho tiempo de cálculo se aplicó el método estadístico del año meteorológico típico el cual nos permitió condensar en un año las condiciones meteorológicas más habituales de un conjunto de datos de veintiún años y la aplicación de este método nos permitió realizar simulaciones numéricas con un bajo costo computacional pero garantizando precisión en la variabilidad temporal de los datos meteorológicos. Finalmente lo que pudimos concluir es que aunque la zona es de bajo potencial energético la disponibilidad de una gran extensión de mar a lo largo de la costa donde el potencial energético superior a 2 kilowatts por metro persiste durante todo el año combinado naturalmente con un dispositivo especialmente adaptado a las condiciones del lugar podría ser fundamental para producir una cantidad muy alta de energía inagotable y considerando la voluntad del estado de baja california de introducir cada vez más energías renovables en la producción eléctrica esperaríamos que este trabajo pueda ser de utilidad y como considerado como punto de partida para profundizar los estudios sectoriales en las zonas que nosotros investigamos y que se puedan que se pueda incentivar la investigación para la construcción de dispositivos específicos especialmente adecuados para las características marinas de las costas mexicanas. Esto es todo, les agradezco muchísimo por su atención.